Bueno, es culpa mía, voy a reiniciar porque no me gusta eso Remake en qué sentido, en plan de cero, hostia estaría guapísimo Estaría muy guapo De coral, yo no sé de coral, así que nunca A ver, está canceladísimo, es verdad También te digo, para decorar esto que dura como no sé cuántos minutos Cuidado, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!